...paguen una cárcel de 30 años por haber cometido esta acción totalmente deslenable, que nada tiene que ver, repito, con la función policial. Es una mala praxis ajena a lo que es el Código de Conducta de Funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y que no representa, como lo dije, las buenas praxis que ha venido teniendo de manera progresiva nuestra policía. Yo siento que estos son infiltrados que se colocan allí al margen de la ley para atentar contra nuestro pueblo y por eso el anuncio que estoy haciendo el día de hoy de que contra ellos vendrán 30 años de cárcel. Pena máxima, así lo ha destacado entonces el fiscal general de la República Tarek, William Saab, a estos cuatro funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana causados por o discutidos por el delito de homicidio calificado. Información que están en pleno desarrollo y que serán ampliadas también en las próximas rondas informativas de Noticias Globovisión. Por lo pronto sigan en nuestra programación.